... Entonces ahí sí que los puedo asesorar con los patrones, no es el caso de hoy, pues si te he sido sincera, no tengo nada que ver con eso. Es una fundación que trabaja en favor de las mujeres que están reclusas en centros penitenciarios o en riesgo de exclusión. Ared fue la que me pidió si quería estar presente, atender a los medios, presentar el desfile y eso es un poco lo que hago, les hago como de embajadora, y es por eso que hoy estoy aquí. Estar con los patrones no es el caso de hoy, por eso te he sido sincera, no tengo nada que ver con los patrones. Es una fundación que tiene su misión en insertar a la mujer de prisión a la sociedad. Pasan dos años en los talleres de ellos, salen muy bien preparadas para el catering, muy bien preparadas para la confección, para el packaging y otras cosas que salen. Es una fundación que de verdad hace muchísima cosa para insertar a sus mujeres en sociedad. Fue estupendo que Carmen y Gloria de Gratacos se entusiasmaran con la idea de hacer este desfile completamente atípico, porque no van a salir modelos, son mujeres reales, mujeres de distintas edades, mujeres guapas y con estilo, sin necesariamente pertenecer al prototipo impuesto por la moda. Es un estilo propio, siempre me he situado queriendo completamente fuera de las tendencias, tanto de colores como de formas, y pretendo que mis piezas sean completamente atemporales. No solamente atemporales en el tiempo, sino también que las puedan llevar en distintos momentos, la misma pieza combinada de maneras muy distintas. Las venden en 20 soles. 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 Gracias por ver el video.